de la República de Guatemala. Tras el fallecimiento del expresidente de la República de Guatemala, Álvaro Colón, familiares, amigos, personas conocidas, personas muy cercanas a él y además muchos políticos se prepararon para darle el último adiós. Los restos del expresidente de la República, Álvaro Colón, caballeros, fueron trasladados a una funeraria ubicada en la zona 14 de la ciudad de Guatemala. Familiares y amigos se reunieron en una sala privada para despedirse del exmandatario. Uno de ellos fue Rafael Espada, quien fungió como vicepresidenciable del expresidente Álvaro Colón en el periodo 2008-2012. Decir que estamos tristes, consternados por un amigo, no veo que se va, pero esa es la vida, hay que tomarla. Él estaba bastante mal y su condición creo que nos llevó a esto. Pues creo que sí lo vamos a sentir mucho. Fue un compañero de trabajo, trabajé cuatro años sin tenerse con él, tuvimos experiencias increíbles, hicimos mucho por Guatemala, se hizo muchísimo, aprendí mucho de él, nunca tuvimos una confrontación, tuvimos una vida y un trabajo muy regular, muy rítmico, muy elaborado, nunca tuvimos un conflicto, a veces teníamos diferencias y diferentes opiniones, pero eso siempre existe, pero siempre fue con mucho respeto, con mucho cariño y con mucha profesionalidad. Así es que lo vamos a extrañar mucho, porque es una persona con mucha experiencia, pero deja un buen recuerdo en todos nosotros. Álvaro Colón fue un excelente padre y alguien que dejó un legado para el país. Si hay que describir a mi papá del tipo familiar es que él creía mucho en la familia, la familia lo que representa y lo importante que es para la sociedad, si no hay familia, si no hay un buen núcleo de familia sana, no hay una buena sociedad, hagamos lo que hagamos. Hasta su último día, mi papá defendió todos sus principios, su ética, nunca se cansó, nunca se venció, aunque trataron muchos de jalarlo para el lado oscuro, pero no lo lograron, afrontó todo lo que le tocó, todo lo que le venía, lo afrontó con mucho coraje, mucho enojo, no voy a decir que no. Yo creo que él quisiera agradecer a todos sus amigos, amigas, trabajadores, colaboradores, genuinos. Funcionarios del gobierno actual también asistieron al funeral para expresar el respectivo pésame. Asimismo, se puso a disposición el protocolo para la realización de las honras fúnebres correspondientes al deceso de un exmandatario. Sin embargo, la familia Colón agradeció el gesto, pero prefirieron realizar la ceremonia en privado. En nombre del presidente Alejandro Yamatey, a mostrar nuestras condolencias por el fallecimiento del expresidente Álvaro Colón, que para todos es conocido, pues tenía un padecimiento médico ya de algunos años. Hemos respetado la voluntad de la familia en cuanto a sus honras fúnebres como presidente se merece. Ellos han tomado la decisión y nosotros hemos respetado en la privacidad del momento tan difícil que la familia está pasando y venimos a dar las condolencias del caso y manifestando nuestra solidaridad con la familia del expresidente. El gobierno de Guatemala decretó tres días de luto a nivel nacional por su sensible fallecimiento. Y sumidos en el dolor, en la tristeza y por supuesto con la esperanza de volverlo a ver algún día en la creencia cristiana, los familiares se prepararon para darle el último adiós. Los restos fueron enterrados ayer martes en horas de la tarde. Con una misa de cuerpo presente en la iglesia El Recuerdo, ubicada en Misco, continuó el protocolo para la inhumación de los restos del expresidente Álvaro Colón. A la misma asistieron familiares y amigos cercanos. Posteriormente, el féretro fue trasladado en caravana al cementerio ubicado a un costado de la iglesia. Con rosas blancas sobre su ataúd, familiares y amigos se despidieron del exmandatario, quien falleció a sus 71 años. Álvaro Colón Caballeros ganó la presidencia de Guatemala en las elecciones generales del 2007.